La venta cerrada 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 Todo comenzó con la locura de nadar en tus besos La puerta cerrada es que bajo el manto de la noche nuestros cuerpos se presentan Más tanto las ganas de vivir la luna Nos vistió del terno desplendor De un lado nos llevar por un camino Sin marcar, sin importar Las consecuencias que pueda surgir Mañana Vivo la intinencia, soy adicto De tu piel, no me sucedió Aún no lo puedo entender No existe la razón Existe el corazón Más el veneno de este amor A puertas cerradas Te tengo que amar Dependiendo la hipocresía A puertas cerradas Sobre el que mirar Se hunde en un espacio La vida misma Y todo cada día Cuando llegue el alma Vuelvo a despedirte amor A puertas cerradas Pruego que te lleve la verdad Que desvuelta la paz Al final de su historia Y como el río Lleva su caudal Y desemboja en calma La riqueza del alma Se congela el tiempo Frente a frente Tú y yo Y vuelvo como un ave Sobre tu respiración La complicidad De los locos Apasionados Vivo la intinencia, soy adicto De tu piel, no me sucedió Aún no lo puedo entender No existe la razón Existe el corazón Más el veneno de este amor A puertas cerradas Te tengo que amar Dependiendo la hipocresía A puertas cerradas Soy el que mirar Se hunde en un espacio La vida misma Y todo cada día Cuando llegue el alma Vuelvo a despedirte amor A puertas cerradas Te tengo que amar Dependiendo la hipocresía A puertas cerradas Solo el que mirar Se hunde en un espacio La vida misma La vida cada día Cuando llegue el alma Vuelvo a despedirte amor A puertas cerradas Oh, 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 oh Si pudiera Te entregaría Mi universo Con cada estrella Sanaría Cada pena Bendita del corazón Duele la espera Que deseas Sí, sí Tengo que amar Sosurrando tu nombre Cayeron lo que siento Renovando sus miras Que dibujan tu piel A puertas cerradas A puertas cerradas ¡Acuentas cerradas!